Marco Verde sigue haciendo historia en los Juegos Olímpicos. La tarde del día de hoy derrotó al británico Luis Richardson metiendo hasta la final olímpica de boxeo. Sin lugar a dudas, la trayectoria de Marco Verde es espectacular. Un deporte que ya le ha dado a México muchísimas alegrías tanto en el olimpismo como en el profesionalismo. Pero ahora Marco Verde tendrá su lucha, su historia por terminar y buscar concluir su participación en los Juegos Olímpicos con una medalla de oro. En un combate ante el británico que se le complicó en el segundo asalto pero lo hecho en el primero y en el tercero fue suficiente para que los jueces decretaran que la victoria le pertenecía al de Mazatlán, Sinaloa. Logrando así lo que pocos mexicanos han podido. Es apenas el tercero que se mete a una final olímpica en el boxeo. Las reacciones no se dejaron esperar y en la perla del Pacífico, en Mazatlán, en su tierra así se vivió de gran manera el pase a la final de Marco Verde. Y de esta manera el nuevo ídolo de Mazatlán fue ovacionado por familiares que se reunieron para vivir de gran manera este momento histórico. Marco Verde, aprendase bien ese nombre, está haciendo historia en el Olimpismo Mexicano. ¡Marco! 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 Pero todo México confía en que el de Mazatlán, el Green, podrá hacer gran combate y llevarse la presea dorada. Muy bien, estamos de regreso y bueno, hay que tocar el tema de los Juegos Olímpicos, Poncho, porque ha llamado la atención récords mundiales que se han roto durante estos Juegos Olímpicos de París 2024. El sueco el día de ayer en este salto con Garrocha lo hizo de manera increíble, ¿no? Entonces, hablar de 6 metros con 25 centímetros, el día de ayer fue roto el récord mundial y récord olímpico. ¿Cuál es parte de las actividades que se están realizando en París 2024? Sí, efectivamente, Netillo. La verdad es que en lo que se pueda sobresalir, estamos a pocos días ya de que culminen los Juegos Olímpicos París 2024, el próximo domingo 11 de agosto del 2024 y creo que, pues, México a competir donde se pueda, donde históricamente se ha podido, Netillo, no sé si tú concuerdes conmigo, no es que seamos pesimistas, pero es lo que hay y ni modo. Totalmente. Hablaba del tema del Duplantis es quien rompió este récord el día de ayer, el sueco, y que paralizó la pista en el Stade de France, el estadio de Francia, para lograr romper este récord, Poncho. Tenía el récord ya olímpico, 6 metros con 10 segundos, o con 10 centímetros, perdón, y lo hizo en el tercer intento, se fue hasta los 25 para poder romper el récord. Él ya tenía el loro puesto, él ya lo tenía, él ya nadie se lo iba a quitar y tenía todavía tres intentos. Lo hizo en dos ocasiones y termina fallando, pero en la tercera ocasión lo logra en ese tercer intento y rompe el récord mundial y récord olímpico. Se habla que podía tocar el cielo el día de ayer por la motivación que tenía Duplantis. Y también voy a destacar el tema de una skate china, digo, china, siempre nos sorprenden los Juegos Olímpicos con edades muy jóvenes y esta niña de 11 años de edad. ¡Qué bárbaro! Se trata de Jaao Shen, apenas 11 años de edad y es la atleta más joven en la historia de unos Juegos Olímpicos y lo hace en el skateboarding, 11 años de edad. Habíamos visto clavadistas con 14 años, Poncho, pero 11 años de edad. Y en una disciplina donde normalmente no vemos a los chinos competir en este sentido, como los clavados, como en gimnasia o en otro tipo de deportes, pero ahora lo hace en el skateboarding y lo hace con 11 años de edad, Poncho. Increíble, ¿no? Demuestran los chinos que no solamente son potencia, como ya lo comentas, en clavados o en otras disciplinas, ahí está. Y, o sea, la edad, Netillo, es lo que también sorprende, ¿no? Porque, nomás remóntate, ¿qué estábamos haciendo tú y yo a los 11 años de edad? Increíble, a los 11 años estén, pues, obviamente, cautivando el mundo del deporte en cualquier disciplina, en este caso el skateboard. Ahora, que los chinos se dice que esta delegación lo que hace es que desde muy temprana edad los hacen elegir un deporte y que con ese deporte se van a formar el resto de su carrera como estudiantes y también como deportistas. En caso de llegar a ser deportistas de alto rendimiento, pues, digo, esta niña tiene 11 años, yo creo ni siquiera ha salido de la primaria y ya está compitiendo en unos Juegos Olímpicos y creo que eso es lo que lo hace impresionante porque desde qué edad empezó a trabajar para poder clasificarse a estos Juegos Olímpicos. Estamos hablando de que la ronda clasificatoria inicia tres años antes de los Juegos Olímpicos, estamos hablando de que ella tenía ocho años de edad aproximadamente y ella ya estaba compitiendo para poderse meter a París 2024 y lo logró, se metió a los Juegos Olímpicos, pero llama la atención también la crítica porque desde qué edad lo someten a una presión de alto rendimiento, ¿no? Sí, la presión de todo en general, ¿no? Los entrenamientos, que está encima de ti los medios de comunicación, la crítica como lo comentas, que sepan, saber manejar todo eso, mediar todo eso, es increíble, ¿no? También hay que darle un aplauso a los chinos porque se dice fácil todo esto, pero eso que comentas, la verdad es que sí, yo sí, o sea, comparto totalmente el punto contigo porque estar desde los ocho, nueve años preparándote para llegar a esto y aún así once es muy poco tiempo de vida como para estar ya en la gloria absoluta, híjole, la verdad es que sí es digno de aplaudir. Oye, Alejandro Orozco, prácticamente el día de hoy, no prácticamente, ya se despidió de los Juegos Olímpicos en su última participación, Alejandro Orozco, una plata y un bronce, nos regaló la plata en Londres 2012 junto a Paola Espinosa y en Tokio 2020 lo hizo junto a Gaby Agúndez, que por cierto hoy terminaron en quinto y octavo lugar respectivamente en los 10 metros planos, bueno, pues Alejandro Orozco con logros, con medallas, una de bronce y una de plata, le dice adiós al olimpismo mexicano, pues que toda la suerte, toda la suerte del mundo para ella. Exactamente, y ahí está, listo, se nos va Orozco, pero bueno, van a llegar seguramente muchos más netillo y ojalá que México nos dé atletas de alto nivel y por supuesto nos tiene acostumbrados a estar compitiendo al alto nivel en los clavados. Totalmente, Poncho, pues muchísimas gracias.